Que gran lucha nos regalaron las mujeres, al final Bianca Vélez gana la Cámara de Eliminación Give Up WrestleMania al luchar por el Campeonato de Brown de Mujeres Aquí nos vamos a contar todo lo que se ha sido hoy Así que quédate hasta el final y antes de empezar a ganar un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE A ver, habría las mujeres, la oportunidad era importante, WrestleMania Así que no dudaron de frente en poder luchar Obviamente la primera eliminada fue Nikki SH Luego de una buena revolcada de una vez más Dudroff quedó eliminada, amigos Y me gustó mucho la versión de Alexa Bliss, de Bianca Vélez, de Liv Morgan y de Rhea Ripley Entre las cuatro comenzaron a atacarse sabiendo que tenían que luchar por esta oportunidad Alexa Bliss ha regresado en un momento que todos creíamos que era el oportuno Y eliminó a Liv Morgan Y Bianca Vélez hizo lo mismo e eliminó a Rhea Ripley Amigos, esta lucha entre Alexa Bliss y Bianca Vélez parecía lucha Paper Ring en WrestleMania Me encantó una lucha muy pareja Obviamente pues la fuerza que tiene Bianca Vélez sacó adelante esta lucha para llevarse esta victoria y va a WrestleMania La pregunta es con quién irá, Vicky Lynch o Lita Vamos a verlo durante un poquito Pero resalto mucho la lucha de Alexa Bliss que hoy lució muy bien En cambio a Liv Morgan y Rhea Ripley y Bianca Vélez muy bien también Así que bien por Bianca Vélez que va por su oportunidad grande Por ser una vez más nueva campeona en WrestleMania Coméntanos que te parece esta lucha Y no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal para que te mantengan informado sobre todo lo de WWE ¡B-U-E!